I The la glitcher y la surfa Esto es en la ciudad de Los Ángeles, aquí yendo para Bebelejir. Este edificio se mira en 3D. Este edificio está lo que estás comentando. Sí. Se miraban muchos pechos como de la... Del Oscar, donde dan el Oscar. Sí, de los artistas. Mira, yo he encontrado un edificio a otro. Por eso es donde te comentaba. Que tú estás ahí haciendo parquear, ¿eh? Sí, en el parqueo ese. Pero pues yo no mire entradas para ese lugar. Sí, ahí. Bueno, tiene que haber, pero yo no lo mire, te digo. Mira, ya están construyendo otra cosa ahí. Sí, otro medio edificio. Listo en metro, mira. Ustedes van a traer el tren ahí. El tren ahí pasa. La Palma. Dice, welcome to the... ¿Qué? Ahí está la información, pero es de, es arte. Arte. ¿Cómo se llama? Se llama Urban Light 2008. Y a ver la información. ¿Qué es lo que se llama? Urban Light is made possible by William Wright and Hall. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno. Se llama Urban Light 2,180. United States. Y aquí vienen todas las parejas y se vienen a tomar fotos. Hay como unas mil lámparas aquí en la Wiltshire y le ponen ustedes en el Google. Urban Light 2008. Y los trae por acá. Quería, hace tiempo quería mostrar esto. Y pues ahí están las... Las personas modelando. Bobbiando ahí uno. Creando su momento. Viaja dos horas para ver esto. Y aquí vienen, vienen las parejas, los novios. En el tour de, en el tour de Luna de Miel, quinceañeras. Y ahí se... Ahí está otra pareja. Creando el momento. Traen su fotógrafo. Y ahí están. Abrázame. Abrázame fuerte, amor, y manténme a tu lado. Y así nos derretimos en la grasita para una foto. Quiero que me luces acá para captar el momento. Bueno, esta persona no hizo esto para pues, para esto, para que sea recordado. Y me imagino yo, de alguna forma, brillar su nombre. Dejar un legado. Dejar un legado. Aquí en Los Ángeles, California. Pero esto es algo muy ícono aquí en Los Ángeles. De venir a este Urban Life 2008. Vamos a hacer un paneo diferente. Y esta es la calle Witcher. Y con estas imágenes, nos despedimos desde California. Un saludo cordial. Bueno, mi gente, esa es la información de esta Urban Life 2008. Tiene doscientas dos lámparas. Esa es la información que está ahí. En la plaqueta, la información. Y esta pues es en honor a una persona. Que ha querido dejar un legado en Los Ángeles. En esta área aquí de, muy cerca a Beverly Hill. Aquí en California. Aquí viene mucha gente de todos los países. Así es que... Es ahí el dato. Aquí en la Witcher. Calle Witcher Boulevard. Pero sí es muy agradable venir aquí. A tomarse fotos. Aquí en esta... En esta Urban Life. ¡Gracias!